Hola amigas, amigos del canal del Villegas, bienvenidos a esta edición de Día Sábado en que intentamos hacer algo diferente, llamemos Sábado Cultural, algo distinto a lo que estamos obligados literalmente a hacer en la semana, recorrer las noticias y los acontecimientos básicamente políticos, económicos, últimamente sanitarios del país, del mundo. Así es que los sábados los dedicamos a alguna otra cosa. Y hoy día voy a dedicarlo a los lugares imaginarios, los lugares inexistentes, pero que uno quisiera que existieran, que a lo largo de toda la historia humana, me imagino yo que ya habría nombres en la época de las cavernas que tenían fantasías de este tipo, que a lo largo de toda la historia humana, digo, a la vista de los horrores, de las bajezas, de los problemas, de los dolores, penalidades, etcétera, de la vida de todos los días de la vida real, se imaginan un lugar superior, mejor, perfecto, como debiera ser el mundo, según ellos lo ven, o al menos un lugar donde ellos pudieran estar. Si acaso no es un programa para todos, un programa para uno mismo. Y no es difícil que todos tarde o temprano, todos, todos nosotros, salvo que seamos demasiado, demasiado autocomplacientes, estemos demasiado enamorados de nosotros mismos, nos vaya demasiado bien, todo perfecto, lo más probable es que prácticamente todos los seres humanos se enfrentan más o menos, en distintos grados, con las realidades de la vida que no son necesariamente muy gratas. Y no se trata de aquí de ser pesimista o agorero a priori, ni mucho menos, pero cualquier persona razonable que haya dejado atrás esa etapa de las ensoñaciones, de la fantasía, de la infancia, de la adolescencia, que cree poderlo todo y que sienten la vida vibrando dentro de sus cuerpos, porque está vibrando, las hormonas están a todo dar, circulando por las venas, están fresquitos, recién llegado, han sufrido pocas penalidades. Por lo tanto, es esperable que ellos tienen una mirada más positiva. Aunque al mismo tiempo, paradojalmente, los jóvenes suelen ser los más críticos de lo que los rodea, aquellos que ven con más intensidad las imperfecciones, a las cuales los adultos ya nos hemos acostumbrado, ya sabemos de dónde vienen, sabemos que no se pueden cambiar por un esfuerzo de voluntad, y ya no perdemos tiempo, digamos, refunfuñando por ellas, no tanto como antes, ni tampoco creando mundos artificiales para reemplazar esas imperfecciones. Pero de todas maneras, por debajo de esa capita de exaltación ideológica, de diseño fruncido, indicando con el dedo todas las cosas espantosas que han hecho los viejos, que son todos unos vendidos, unos entregados, unos gagás. Por debajo de esa capita de exaltación, que tiene mucho de histrionismo, básicamente una persona joven se sustenta en la vitalidad de su juventud, y por mucho que su lengua, su verbo sea pesimista, crítico, en el fondo de su corazón hay un remanso, no de paz, sino que de vitalidad, de esperanza, de fuerza, que hace que su sentimiento real vital sea muy distinto a lo que parece, a la apariencia. Lo contrario ocurre con los mayores que a veces tienden a simular que están todo bien. ¿Cómo estás tú? Se dicen unos a otros. Bien, dicen todos, automáticamente. Nadie dice mal, gracias. Todos dicen bien, gracias. Y aunque la procesión vaya por dentro. Todos enfrentamos un espectáculo penoso a nuestro alrededor, del cual a menudo somos parte también. No estamos meramente espectadores, somos actores en la escena del mundo. Todos vemos, hemos visto, vamos a ver las hazañas de la bajeza, de la envidia, las ambiciones absurdas, las iniciativas que no conducen a ninguna parte, los malos tratos de unos con otros, la hostilidad mutua de los seres humanos que está a menudo apenas bajo control. ¿Y para qué seguir nombrando el catálogo completo de las locuras humanas? Ustedes lo pueden encontrar en un libro que ya recomendé, Anatomía de la melancolía, de Robert Barton. Y también pueden encontrar algo similar, en un tono menos exhaustivo, en Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Ahí está el catálogo de las miserias humanas. Miserias, crímenes, locuras, absurdo, iniciativas que no van para ninguna parte, rabia, odios, asesinato, robos, envidia, sal por mayor, maledicencia. Todo ese es el material cotidiano de la vida, que incluso si uno tiene una vida tranquila, es meramente un empleado en una oficina, ha tenido un seguro, a menos que uno sea completamente idiota o ciego, ha tenido miles de ocasiones para verlo en la forma diet diluida en que esto ocurre en el seno de una sociedad en tiempos normal, en tiempos dificultosos. Todas estas odiosidades, todas estas brutalidades, todas estas vajezas, como lo podemos ver en estos tiempos, brotan a raudal. Y por ese motivo no es nada raro que todos los seres humanos en algún momento, y en distintos grados de detalle, de interés, de elocuencia, nos hacemos nuestras fantasías acerca de un mundo distinto en el cual quisiéramos vivir, o incluso un mundo distinto en el cual quisiéramos que todos vivieran, es decir, todo un programa político, digamos. En un plano súper simple, quien no ha tenido en algún momento de su vida el deseo de partir de cero, de abandonarlo todo, como de hecho hace una cantidad bastante grande de gente que no aparece en muchas estadísticas porque no son personas que se hayan muerto o personas que hayan sufrido alguna, hayan sido víctimas de un crimen, no entran en las estadísticas policiales, no entran en las estadísticas los desaparecidos porque son personas que se sabe que se fueron por su cuenta. En Estados Unidos había una cifra tentativa, bastante impresionante, pero no me acuerdo en este momento. Pero estamos hablando en el orden de magnitud de miles de personas que, sabiéndose que no desaparecieron, por obra y gracia de un, qué sé yo, de un rapto o algo así, se mandaron cambiar. En Japón, en Japón hay una empresa que facilita eso a sus clientes. El cliente va y les dice, quiero desaparecer. Y esa empresa les facilita todo. ¿Cuándo partir? ¿Cómo partir? ¿A dónde ir? ¿Cómo hacerlo para ir donde quiere ir esta persona? Le preparan papeles, cubren su retirada. Es increíble. Miles de personas hacen eso. La mayor parte de nosotros, en algún momento, cuando la vida nos ha puesto en un momento muy desafortunado, cuando las cosas están saliendo mal, nos pasamos por lo menos fantasía. La gente que tiene mucha relación con el mar, como vuestro servidor, que ha pasado tanto tiempo en Valparaíso y tiene todo un historial relacionado con el mar, por cuestiones de familia incluso. Pero además, incluso gente que no ha estado ni siquiera cerca de un puerto. Pero muchos nos hemos imaginado enganchándonos en un barco que está en la bahía, que está descargando y quizás nos hemos enganchado meramente como en la ayudante cocina, que va a estar pelando papas todo el viaje y desaparecer. Otros, y lo han hecho, y lo hacen, se enrolan en la religión extranjera. En la religión extranjera usted llega, hasta el día de hoy es así, y le hace los exámenes psicológicos y físicos a ver si usted está en condiciones. Son exámenes bien duros. Y usted, nadie le pregunta de dónde viene, quién es, y le cambian todo. Usted se convierte en un legionario. Ese es su patria ahora. Otros, bueno, hay millones de fantasías, de huida del mundo, huida de lo que uno es para embarcarse en otra cosa, para hacer otra cosa, para por lo menos deshacerse de lo que nos rodea en este minuto. Pero esa es la forma más simple. Otros se crean fantasías, mundos de fantasías. a veces con lujo de detalles, una isla, donde hay una, no sé, donde se construyen una vivienda, donde están con determinadas personas, donde nadie sabe de uno. Y cuando este ejercicio se hace en una escala ya más pública, más masiva, y toma de alguna forma literaria, o sea, no es meramente la fantasía de uno, sino que uno la formaliza, la escribe y la da a conocer. Entonces tenemos las utopías, donde la persona no se limita a ser un catastro personal de los agravios que ha sufrido, las penalidades que vive, lo desagradable que es el mundo que lo rodea, la gente que lo rodea, sino que se plantea una sociedad ideal. Han habido muchísimas utopías, voy a nombrarles solo algunas pocas, las más famosas, donde siempre se construye, el autor construye con su imaginación, un mundo tal como él imagina que debiera ser, en vez del que conoce. La utopía, el primero que usó la palabra utopía, en primer lugar, y crea el término, no existía el término, es Tomás Moro, Tomás Moore, más bien dicho, que publicó en 1515, un libro que se llamaba Utopía. Él fabricó esta palabra a base del griego, utopía es utopía, o sea, un lugar que no existe. Utopía, de ahí están las palabras topos, topología, etc., es un lugar en griego. U significa, es la negación. Utopía, un lugar de nunca jamás, por así decirlo, un lugar que no existe. Y ahí construye un mundo donde, por lo tanto, implícitamente está su crítica, del mundo tal como es. Él pinta cómo debiera ser el gobierno, cómo debieran ser los gobernantes, y por lo tanto, eso entra en absoluto contraste con cómo son los gobernantes y cómo es el mundo donde él vive, donde vivía Tomás Moore. Antes, mucho antes que Tomás Moore, tenemos al señor Platón, el gran filósofo griego, que escribió un libro que se llama La República. En La República, después de un largo diálogo con personajes, como los diálogos que ya le conocemos, él empieza a determinar, a describir cómo debiera ser la polis ideal, La República. Y en esa descripción de esa polis, están presentes ya, y lo han destacado algunos, pensadores, esto no es invención mía, yo estoy simplemente citando, copiándoles, en esa república están ya, un poco, todavía, en una forma primitiva, si ustedes quieren, o en una forma elemental, los elementos que constituyen casi todas las utopías, el elemento autoritarismo. Es decir, cuando usted construye una sociedad que tiene que ser así, así o asá, está implícito siempre que de alguna manera va a haber que controlar el desorden, la voluntad, las iniciativas privadas, las locuras, las miserias, las tonterías, por último, de quienes fueron en parte esa comunidad. alguien va a tener que estar vigilando. En el caso de Platón, había toda una casta especialmente educada para dirigir la república, los reyes filósofos, los filósofos reyes, una casta preparada para funcionar como los controladores, y esa sociedad se construiría sobre la base de prohibiciones y límites. por ejemplo, en la república de Platón no hay lugar para los poetas porque generan fantasías y delirios que pueden sacar de su vida educativa correcta a los jóvenes. Todo es así, medido rigurosamente. Es un artefacto que una vez armado, si alguna vez se armara, y Platón trató e hizo un viaje a Sicilia, a Siracusa, una ciudad griega donde había un dictador, un autócrata, y tuvo la ilusión en algún momento de que podía influir en ese autócrata para crear esta sociedad más o menos ideal. Pero ya ven ustedes, todo eso estaba suponiendo la construcción de esa sociedad que hubiera alguien con el poder suficiente para armarla con o sin la voluntad de los demás. En esta utopía que se llama la república de Platón están ya implícitos, intrínsecos, embarbechos, por así decirlo, en el código genético los elementos que se manifiestan prácticamente en todas las utopías que después se escribieron. La de Tomás Moro. Después tenemos otras que tienen un carácter un poco diferente, más bien religioso, teológico, como de Civitas Dei, la ciudad de Dios de San Agustín. San Agustín escribió de Civitas Dei en un periodo en que el mundo romano, que todavía no terminaba de caer el mundo, el imperio romano de Occidente, estaba choqueado, abrumado, pasmado, porque por primera vez en 700 años o más, una horda de bárbaros habían entrado a saquear Roma, la ciudad. Entonces, algunos le echaban la culpa a que los dioses paganos molestos por este creciente culto cristiano habían permitido que sucurriera y no protegían Roma. otros, los cristianos, a su vez decían que no, que simplemente Roma estaba sufriendo al contrario, el castigo por sus iniquidades, no cristianas. Y entonces, en la ciudad de Dios San Agustín va más allá de esas posiciones así polares, contrarias, y dice después de un largo análisis de cómo, de hecho, Roma muchas veces antes sufrió todas las situaciones con o sin cristianismo, dice que hay una ciudad terrenal que está sujeta a todas las peripecias de una ciudad terrenal de una sociedad humana a desastres, a guerras, a invasiones, y hay una ciudad divina, la ciudad a la que pertenecen los cristianos, la ciudad de Dios. Mucho después de San Agustín que escribió esto, como les digo, a principios, siglo V después de Cristo, apareció este señor Tomás Moro y más o menos por ese periodo tenemos en Francia Ravelet, François Ravelet, que escribió un libro realmente increíble que se llama Gregantú y Pantagruel, un libro loquísimo, repleto de profanidades, dirían, pero con mucho sentido. Y al final de ese libro también Ravelet no pudo resistir la tentación de construir su propia utopía que se llamaba Telema. En el último capítulo construye una especie de entidad corporativa, una especie de monasterio donde las reglas que rigen son por supuesto totalmente contraria a las de la época en que vivía Ravelet. Por ahí, por esos tiempos también, siglo XVI, XV, XVI, XVII, en esos tres siglos en que se estaba convulsionando el mundo medieval, se estaba resquebrajando por todos lados, un señor llamado Campanella, de apellido Campanella, Tomás Campanella, escribió La ciudad del sol, otra fabricación fantasiosa de un mundo completamente distinto al mundo real, donde las cosas funcionan como un mecanismo de relojería. Por el mismo periodo, estoy hablando, me estoy con periodo, me refiero a los siglos XV, XVI, XVII, se escribió La nueva Atlántida, Francis Bacon, un importante filósofo inglés. En todas estas obras hay un factor común, una tremenda insatisfacción con la realidad tal como es. Insatisfacción que por supuesto crece en tiempos de quebranto social, cultural, económico, político, religioso, como estaba ocurriendo en Europa en esos siglos, siglo XV. Comienzos del XVI empieza la reforma de Lutero, que luego se multiplicaría y se complicaría y emergería en distintas ramas de protestantes y Europa entraría en un periodo largo y terrible de guerras en que el elemento religioso fue un importante como motivador, como fomentador, como promovedor de crisis que tenían también orígenes de otra clase. es evidente que personas especialmente sensibles, inteligentes, como son todas estas personas, sienten estas convulsiones sociales de una manera más intensa y las manifiestan de una manera distinta a la del Señor como único oriente que simplemente se tiene que bancar su incomodidad ante el mundo o a lo más expresarla en forma parcial probablemente particularizada y sin darle más vuelta al asunto porque tiene que seguir viviendo. Estas personas, pensadores, filósofos, gente digamos de otra tesitura mental producen estas obras donde intentan y yo no sé si obtener algún tipo de confort personal no sé si alguno de estos se hizo la ilusión de que su esquema del mundo podría alguna vez orientar la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Eso tendría que esperar el siglo XIX para que estas utopías empezaran a adquirir un aire de proposición política y ahí entramos al mundo que llevábamos a investigar en unos momentos más después de mi primera tanda comercial entramos al mundo del llamado socialismo utópico y antes de entrar al socialismo utópico les recuerdo amigos que usted puede obtener unos exquisitos chocolates en varias presentaciones la cajita esta no la he ni abierto todavía con unos ricos bombones hay otros productos estas barras ustedes ven aquí hay otros productos como para niños pero ¿por qué no? aquí este viene con con un recado chocolate ruby bueno todos estos productos los hace Bomboni que es una empresa familiar una familia croata perdonen cuando es que alguna vez vaya dicho serbio no se entiende muy bien con los serbios en realidad bien esta familia tiene este emprendimiento hace estos exquisitos chocolates muy bien presentados en esta caja que no la voy a abrir hoy día ustedes ya saben que viene un montón de bombones rellenos con distintos rellenos con distintas formas el bombón muy bonita caja y usted puede conseguir esto simplemente poniéndose en contacto con Bomboni en los contactos que aparecen a mi izquierda y les van a llegar a la casa son súper ricos comer chocolate olvídense de los nutricionistas que siempre nos están aguando la fiesta este es un chocolate acaramelado gold uno de estos me lo voy a comer más ratito apenas termine el programa les recuerdo el libro de Ulises ayer lo mencioné también pero no me acordé de decirles que para conseguir este libro hay que simplemente comunicarse con el autor en su mail ucaravantesgmail.com el libro trata de tumultos políticos que se vivieron en el norte de Chile allá por la mitad del siglo XIX y que están muy bien contados con un detalle distinto que usted encuentra en un texto de historia convencional porque como he dicho caravantes la familia de caravantes por algunos de los dos lados vivían ahí y formaron parte o miraron estuvieron encima de esos acontecimientos así que la cosa tiene un sabor de cosas directas de cosas inmediatas muy interesante y para los que como yo tienen una pyme microscópica o incluso ni siquiera tan microscópica pero una pyme una pequeña empresa con un número que se yo 20 30 10 5 2 1 lo que sea de empleado pero que tiene que igual hacer un montón de gestiones administrativas Chile un país con muchas gestiones administrativas usted puede tener dos empleados o un empleado y ya tiene que armar toda una máquina de que las boletas que los contratos que los impuestos montones de cosas y a veces uno muchas veces uno no tiene idea de eso y sin querer caen pecados administrativos y llegan los inspectores y todo no porque uno haya querido engañar a nadie sino por ignorancia o porque uno no se acordó del asunto entonces para evitar todo eso yo les recomiendo que se hagan del sistema de gestión para pymes que desarrolló CAME una empresa informática chilena es un sistema informático hecho para pymes con las cosas que necesitan las pymes y no de más tampoco de menos es un programa muy simple muy sencillo muy fácil de usar pero que abarca todo lo que se necesita un programa que usted lo puede andar trayendo en su computador de bolsillo llamado celular es lo ideal para manejar una pyme estos sistemas de gestión tienen un montón de planes hay planes desde 15 UF al año CAME punto CL amigo si usted es como yo era una de esas personas despelotadas para lo administrativo que se les olvida a último momento se acuerden que hay que pagar una contribución o cosas como esa y uno puede caer en situaciones complicadas CAME 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 punto CL triple doble B CAME punto CL y vamos a dejar unas poquitas cosas una más voy a recordarle una más la sanitización COVID-19 que entrega una empresa chiquitita chiquitita como estas que requieren CAME una de estas empresas chiquititas que han surgido y yo me alegro que hayan surgido no pocas en estos meses atroces de la pandemia gente que ha iniciado nuevas actividades que lo está haciendo bien que no se han quedado esperando brazos cruzados que alguien los venga a salvar el gobierno no se han quedado reclamando sino que han iniciado una actividad esa es la gente esa es la gente esa es la sal de la tierra y esta actividad la lleva a cabo un señor que generó todo un aparataje para sanitizar casas para eliminar el COVID él tiene un sistema que ha sido por supuesto verificado controlado tolerado administrado y aceptado por las autoridades de salud y si usted quiere contactarse con él para que vaya a su casa a dejársela impecable lo que tiene que hacer es mandar un mail a sanitizacion siglo 21 arroba gmail punto com sanitizacion siglo 21 hagámoslo y el socialismo utópico no es una expresión que inventaran para describirse a sí mismos los socialistas utópicos los utopistas son los últimos en creerse utópicos ellos piensan que los suyos son siempre cosas factibles el apodo o el epíteto o el calificativo de utópico se lo dieron los que vinieron después y que a su vez se bautizaron a sí mismos como socialismo científico bueno los socialistas utópicos aquí hay un montón de gente que se mueve tan activo en el siglo 19 otra época de grandes cambios y convulsiones las monarquías se vien o se estaban derrumbando en todas partes había movimientos nacionalistas potentes el proletariado estaba creciendo en todas partes a medida que avanzaba la revolución industrial especialmente en Inglaterra y aparecieron los Fourier los San Simón los Robert Owen que un caso muy interesante Robert Owen era un hombre de empresa muy exitoso con mucho dinero que no contento con idear un modelo distinto de sociedad creó en la realidad una entidad que se llamó Nueva Harmonía construyó las casas en una localidad reclutó a la gente estableció las reglas y echó a andar este experimento que como todos estos experimentos todos incluyendo los socialistas socialismo científico se derrumbó solo que este se derrumbó más rápido porque no contaba con esa gran ventaja de los socialismos científicos que es la represión militar la policía la Estase la KGB o que se yo era una cuestión mucho más local Owen no era un tirano no era un dictador así que las fuerzas de desintegración de estos organismos empezaron a actuar y llegó un momento en que el asunto no funcionó nunca han funcionado estas utopías porque nunca por bien intencionado que sean los planes por bien pensados que estén los detalles el hecho es que la gente a la corta o a la larga no le interesa vivir dentro de un programa de computación digamos la gente quiere hacer uso aunque sea mal de su libertad quiere escapar de los moldes por bueno perfecto productivo que sean quiere hacer otras cosas quiere salir pitando del lugar y eso pasó con Nueva Hermanía entre otras cosas la gente no resiste que le digan este es lo que tú tienes que hacer para que todos estén contentos no funciona porque no somos hormigas y ese es el pecado original de todas las utopías que asumen un mundo que es perfecto pero por lo mismo es inmóvil todas las utopías parecen mundos momificados cualquier cambio es letal porque cualquier cambio desde la perfección no puede sino ir hacia la imperfección no puede ir a lo que ya es perfecto no puede cambiar sino deteriorándose este esquema es notorio en la práctica incluso en los estados comunistas socialistas donde se ha implantado alguna clase de utopía llamémoslo así por el momento donde convencidos los que dirigen ese tinglado de que la estructura que han armado es la más adecuada no sé si perfecta pero la más adecuada dada al desarrollo de las fuerzas productivas y todas esas cosas cualquier desviación es inaceptable y por eso todas estas sociedades terminan siendo totalitaria en el sentido que abarcan la totalidad de todas las posibles actividades pensamientos o iniciativas de sus miembros tratando de regularlas todas porque cualquier cambio puede destruir el conjunto al cual se quería llegar al cual quizás ya se llegó o al cual se está llegando entonces un pensamiento distinto una acción distinta una actitud rebelde una actitud inconforme son un atentado contra todo eso perfecto superior es un pecado inaceptable y eso justifica cualquier cosa para reprimir a ese rebelde a ese a ese individuo que deja de ser un individuo una persona y se convierte voy a usar el lenguaje de los socialistas científicos en un elemento contrarrevolucionario ya no es una persona un ente complejo es solo un elemento como el H2O como el hidrógeno como un grano de arena un elemento nada más y los elementos por supuesto usted los puede destruir cuál es el problema todas las utopías fracasan o no se pueden ni siquiera inaugurar o se inauguran y se derrumban debut y despedida digamos en muy poco tiempo o es más tiempo por la represión pero vista las cosas desde la perspectiva de la historia humana en su conjunta siempre es poco tiempo el experimento de Owen duró un par de años me parece si no me acuerdo si no recuerdo mal hasta que se empezó a digregar empezaron a haber toda clase de conflictos y de externalidades que fueron desarmando desarmando la máquina social que había fabricado Owen y el socialismo en la Unión Soviética duró ¿cuántos? 70 años un poco más pero que 70 años o dos años lo mismo ha hecho el curso de la historia humana breve no duran mucho se enfrentan con toda clase de dificultades al tratar de generar esta máquina perfecta o supuestamente perfecta donde todas las acciones pensamientos propósitos motivos de los componentes tienen que estar en regla o de lo contrario ese conjunto se va a desmoronar rápida o lentamente y eso no es permisible entonces en esas sociedades tiende a regir una especie de un, dos, tres momias nada se puede mover y si se mueve incluso si se mueve positivamente en eso también hay semillas de destrucción fíjense ustedes lo que pasó con la Unión Soviética es muy interesante la Unión Soviética se mantuvo como tal mantuvo su estructura en tanto era pobre en tanto la gente vivía estrechamente a un nivel impresionante colas para comprar horas para comprar las cosas más mínimas años esperando que la administración local desconcediera a la familia XYZ un departamentito ese era el mundo que se vivía en la época clásica del socialismo ruso de la URSS cuando más o menos en los años 60, 70 con todos los defectos de mala calidad o lo que fuera esta economía empezó a producir algo más empezó a generar un poquito más de bienestar se sembraron las semillas de su destrucción esa gente que adormecida políticamente psicológicamente y en todo sentido hacían cola se encontraron con que ya no había que hacer tanta cola y que había un par de cositas más que estaban en el supermercado que se podían y eso despierta otras ambiciones otros deseos otras apetencias y entonces el mundo de occidente del cual tenían versiones además exageradas probablemente sobre su riqueza su abundancia empezaron a ser importantes empezaron a afectar al ciudadano soviético promedio e incluso a los dirigentes comunistas que podían viajar y podían ver lo que era el otro mundo imagínense ustedes lo que sucedía cuando un ciudadano en la república democrática alemana pasaba a la riquísima república federal alemana el choque que significaba ver ese mundo miles de veces más rico más más próspero y volver a la república democrática alemana donde no es que se murieran de hambre pero todo estaba restringido había un modelo de auto que ahora un clásico de museo un auto espantoso el Trabant creo que se llamaba nada más había un modelo de televisor nada más y había que esperar meses a que se lo a uno poder ir a comprarlo había un estanco de televisores todo era así pero era más que hacer cola para comprar pan y por lo tanto despierta despertó ansiedades consumistas y por lo tanto hasta el progreso mismo de esos modelos los hacen reventar sucedió esto también incluso fíjense los paralelos que hay cuando uno examina un poquito la historia las instituciones monásticas religiosas que hubieron muchísimas se fundaban una tras otra todos los años aparecía una nueva en la edad media pero llegó un momento que empezaron los monjes de varias de estas instituciones de muchas a salir de esa pobreza extrema de comer solamente una vez al día una porquería un poroto o alguna cosa así nada más empezó a haber más prosperidad porque el monasterio era una unidad productiva muy eficiente precisamente porque los monjes estaban ahí sacrificándose trabajaban de sol a sol y empieza a haber cierta afluencia y llega un momento y esto es cuestión que ustedes lean a críticos pensadores gente de esa época o del renacimiento ya que estaban mirando un poco hacia atrás en que los monjes vivían como en un hotel de cinco estrellas y eso destruye por supuesto la institución monástica todo lo que significa y luego tenemos para terminar el cuento las utopías literarias los mundos imaginarios que no pretenden ser convertirse en realidad que no tienen no son parte de un programa político algunas de estas utopías o estos mundos imaginarios digamos mejor son realmente muy curiosos yo les voy a mostrar algunas cosas les recuerdo por ejemplo que entre los tantos cuentos fantásticos que escribió Jorge Luis Borges hay uno que se llama Thlon Uckbar Tertius Orbis que es la supuesta existencia de una enciclopedia o de un diccionario de un mundo que no existe Thlon Uckbar Orbis Tertius un diccionario pero se han escrito diccionarios o cuasi diccionarios o descripciones de estos mundos inexistentes por ejemplo aquí les muestro uno que tengo de hace muchos años incluso en algún momento cuando un libro para mí era especialmente valioso en esa época lo forraba con un plástico un forro bien miserable las ciudades invisibles del gran escritor italiano Ítalo Calvino donde describe ciudades que no existen ciudades donde qué sé yo por ejemplo les leo este un pequeño párrafo no más partiendo de allá caminando tres jornadas hacia Levante el hombre se encuentra en Diomira ciudad con 60 cúpulas de plata estatuas en bronce de todos los dioses calles pavimentadas de estaño un teatro de cristal un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas juntas sobre las puertas de las freidurías y desde una terraza una voz de mujer grita ¡Uh! se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices que fantástico Ítalo y aquí viene otro otra ciudad invisible de Ítalo Calvino dice al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad finalmente llega a Isidora ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos donde se fabrican según las reglas del arte largavistas y violines donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres encuentra siempre una tercera donde las riñas de gallos degeneran empleas sangrientas entre los apostadores pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad Isidora es pues la ciudad de sus sueños con una diferencia la ciudad soñada lo contenía joven a Isidora llega avanzada edad en la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud el hombre está sentado en fila con ellos los deseos son ya recuerdos esto es un libro realmente impresionante por la imaginación la poesía el humor implícito en todas estas innumerables ciudades de fantasía que nunca existieron y que de vez en cuando uno quisiera que existan y leo la última la ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades en una está la gran montaña rusa de ríspidas jivas el carrusel con el estrellón de cadenas la rueda de las jaulas giratorias el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro la otra media ciudad es de piedra y mármol y cemento con el banco la fábrica los palacios el matadero la escuela y todo lo demás una de las medias ciudades está fija la otra es provisional y cuando su tiempo de estaída terminado la desclavan la desmontan y se la llevan para traspantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad este es un circo así todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol desarman los muros de piedra los pilones de cemento era al revés desmontan el ministerio el monumento los muelles la refinería de petróleo el hospital los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año ahí se queda la media sufronia de los tiros al blanco y de los carruseles con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida y comienza a contar cuántos meses cuántos días tendrá que esperar antes que vuelva la caravana y la vida entera recomience maravilloso libro y otro que les recomiendo lo compré hace un montón de años está vigente lo verifique recién en Amazon está incluso con la misma edición la misma tapa este libro que es un diccionario de lugares imaginarios escrito por Alberto Manguel que es un autor uruguayo y Gianni Guadaluppi que obviamente es italiano es un diccionario de lugares imaginarios incluso con mapas supuestos de esos lugares imaginarios de distintos autores lugares imaginarios salidos de toda la literatura de todos los tiempos es un libro fantástico si usted quiere fantasear de verdad a lomos de la imaginación de personas más talentosas que nosotros con más vuelo que nosotros si usted quiere galopar por esa antes de continuar permítame recordarle una manera de galopar entre paréntesis y escapar de la vida cotidiana que suele ser tan camote digamos las cosas como son es la música que seríamos de sin la música estimados amigos que sería de la vida sin la música el filósofo Nietzsche decía que un mundo sin música es un mundo donde no vale la pena vivir y yo estoy 100% de acuerdo así que si alguna vez usted quiso aprender un instrumento o comenzó y después lo dejó botado tiene ahora la oportunidad de aprender o recomenzar sus estudios en canto popular y lírico piano bajo eléctrico guitarra acústica y eléctrica educación de la voz hablada en la academia de música Gijena señores y señoras el sitio gijenaproducciones.com gijenaproducciones.com el curso es online y como les he dicho a propósito de otros productos no hay nada más potente que un curso online ahí realmente no hay manera de distraerse uno está pegado a la pantalla y se aprende mucho más así es que qué mejor que en la música amigos no es necesario construir una utopía basta con subirse al lomo a los cuartetos de Haydn de Mozart o escuchar los planetas de Holt o la primera segunda tercera no la tercera no cuarta séptima octava sinfonía de Beethoven o la primera sinfonía de Prokofiev tanta música hay tanta música o escuchar un solo de Lucky Thompson o de Art Tatum o si a usted le gusta el rock bueno no sé no conozco nombres del rock pero la música la música la música es a menudo la respiración de Dios y no olvide amigos la campaña extraordinaria que está haciendo mi clima para que usted tenga un dispositivo que va a climatizar su casa verano e invierno invierno y verano sin ruido sin olores sin peligro sin combustión y con una promoción que consiste en que usted compra él o los dispositivos y tiene 60 días para devolverlo si acaso por alguna razón completamente incomprensible para mí decide que no quiere esto que es tan superior a todo lo demás pero pongamos pongamos que usted por algún motivo se quiere deshacer por último porque se va a cambiar de país qué sé yo 60 días devuelve el aparato le devuelven la plata no puede ser más conveniente y no olviden amigos otro modo de escapar de las penalidades y escapar de ese montro grisáceo pesaroso plomiso que es el tedio que cuando no nos está pasando nada terrible nos está aplastando el tedio el juego del ajedrez amigos es absorbente es absorbente uno no sabe cómo pasa el tiempo uno entra en un mundo de cálculos y de vectores que se entrecruzan y de ramas que de repente se encuentran y de repente se pierden y de sorpresas y de y de imaginación encontrar combinaciones donde nadie encontraba nada un sacrificio de varias piezas para llegar al mate es realmente otro mundo y a la pasada los niños que entran en este mundo salen cuando el mundo cierra sus puertas salen más hábiloso es un gran formador del intelecto racional el ajedrez así que para los niños ideal entre por lo tanto en espacioajedrez.com espacioajedrez.com ya adquiere el tablero las piezas el manual viene con tres licencias para entrar a espacioajedrez.com puede adquirir también acompañando el tablero o solo el reloj digital que se lo he mostrado tantas veces que le da una excitación extra al juego todo esto el reloj el tablero con tres licencias adicionales la entrega es muy rápida y finalmente de estos sitios utópicos distintos fantasiosos hay algunos que son en cierto sentido horribles que son más bien distopias es la expresión que se usa ahora y creo quizás una de ellas que parece al contrario atractiva pero que es en el fondo el infierno es el mundo de fantasía que se creaba el marqués de Sade cuando imaginaba un castillo donde los una vez que los invitados entraban todo se cerraba un poco como en la película Esa la mansión siniestra todo se cerraba y todos los que estaban adentro del castillo tenían total libertad para hacerse unos a otros lo que quisieran violarse dejarse básicamente era una cuestión sexual pero también podían asesinarse la ley ni siquiera de la selva porque en la selva por último uno tiene que encontrar una víctima si uno tiene un instinto sádico y quiere matar o quiere violar o quiere abusar de alguien pero ¿dónde está ese alguien? aquí en un castillo están todos encerrados y se pueden hacer lo que quieran y esa es la libertad absoluta que es el infierno absoluto porque así son las contradicciones y paradojas de la vida humana para nosotros para todos nosotros lo más importante en la vida es la libertad pero cuando la libertad se convierte en un absoluto entonces la puerta del la puerta del cielo o que parecía el cielo se convierte en la novena puerta del infierno pero es interesante leer esa obra de Sade sobre este castillo infernal donde todos se hacen de todo incluyendo el crimen plena y total libertad y miren que paradojal plena y total libertad dentro de un espacio cerrado dentro por así decirlo de una cárcel otra paradoja que se monta sobre las demás paradojas este libro se los recomiendo mucho está en Amazon no cuesta mucho cuesta como 15, 16 dólares me parece que es el precio más el delivery que se yo le va a salir por 25 lucas y esto es realmente increíble con dibujos con monos el diccionario de lugares imaginarios Bavilaria ¿qué es esto? caramba Babel se desconoce su ubicación dice aquí bueno es eso es lo que les quería contar especialmente les recomiendo ojalá que lo encuentren este libro que está en una colección Minotauro y que era una colección básicamente de literatura y ciencia ficción aquí no hay ciencia pero hay ficción del primerísimo rango las ciudades se hacen cada vez más locas cada vez más etéreas cada vez más extraordinarias y cada vez uno desearía estar en ellas cada una de estas ciudades uno dice me gustaría estar ahí pasar unos días ahí si quieres y eso sería todo estimados amigos les recuerdo que mis libros mi último libro insurrección así como la historia de la felicidad de Osvaldo Cifuente están disponibles van quedando menos ejemplares de estos ejemplares que vamos a imprimir porque tenemos un tope tenemos un tope porque no somos random house o planetas somos una una pyme miserable infinitesimal así es que tal como están las cosas en este momento nos va quedando como la mitad de lo que vamos a imprimir todo lo demás ya está pre-comprado pre-vendido y a esas personas que han confiado en nosotros se los agradezco de todo corazón y eso sería todo estimado amigo nos estamos viendo mañana domingo espero que me acompañen el domingo pasado no nos acompañaron como hubiéramos querido y estuvo bien divertido el programa acompáñenos con Álvaro Sala en matinee bermud y noche nos vemos mañana no nos vemos no nos vemos ¡Gracias!